TOKI LEFTRAR LA IMPERIAL A MI MUJER ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua para don Francisco y sus hombres! Bueno, esta no es la recepción que se le da a un gobernador ¡Caray! Lo estábamos esperando, Villagra ¿Don Francisco de Aguirre? Acá hay algo que no está bien No lo creo El Cabildo de la Serena me ha elegido gobernador ¡Los Cabildos del Sur me han elegido gobernador a mí! Soy yo quien ha estado luchando por nuestra seguridad contra los mapuches Soy yo quien estuvo siempre al lado de Don Pedro de Valdivia ¡Yo soy el gobernador! Los mapuches han mejorado mucho su técnica de combate Y son muchos más que nosotros Pero tenemos mejores armas y usaremos la inteligencia Vamos a planificarlo todo Y tenemos que ser capaces de superarlos en la lucha cuerpo a cuerpo Aunque sea más Usaremos a un grupo de combatientes para simular la forma de ataque de los mapuches Así podremos desarrollar nuestra defensa y ataque Vamos a entrenar mucho Debemos imponernos ¡Gloria para el rey! ¡Gloria para el rey! ¡Gloria para el rey! ¡Gloria para el rey! Una feroz epidemia de tifus azotaba a nuestro pueblo Muchos murieron Y la población muy debilitada entró en una aguda depresión Durante todo ese tiempo no hubo enfrentamientos ¡Gloria para el rey! ¡Gloria para el rey! Leftraru, debemos movernos y atacar No soporto más esta situación Calma, Caupolicán Nuestra gente está enferma No tenemos cómo atacarlos Somos muy pocos Además, ellos no se han aparecido No tenemos apuro El Winka va a seguir fundando ciudades Y seguramente repoblarán Concepción No atacar es perder tiempo, Leftraru Somos mejores que ellos ¡Los tenemos que echar de una buena vez! ¡Y ahora! No se preocupen Cuando se recupere nuestra gente, volveremos a la carga Antes no es prudente Y si vuelven a poblar Concepción, volveremos a destruirla ¡Suscríbete! Dejo mi cargo en poder del Cabildo en caso de que muera en combate Ahora ¡Adelante, mis valientes! ¡Adelante! ¡Vamos! No hemos visto mapuches en actitud hostil Esto es muy raro Nuestros informantes dicen que no han habido ataques a fuertes hace muchos meses, capitán No me lo explico Al fin, la imperial y totalmente en pie ¡Larga vida al rey! ¡Viva al rey! Está en perfecto estado, capitán Hace tiempo que no veía un fuerte así de bien Esta es una señal Desde acá comenzaremos nuevamente a establecernos en la zona Así es, Francisco Hace muchos meses que los mapuches no aparecen Así que hemos aprovechado de arreglar el fuerte lo que más hemos podido Y tenemos todo el sector reconocido Excelente, Pedro Este es el momento de repoblar los fuertes Y sobre todo, Concepción Hay que avisar al Eftraru ¡Atención! ¡A las armas! ¡Los mapuches! Fantástico ¡Los asustaste, hombre! Soldados Amigos Hemos refundado Concepción y el fuerte de los confines Nos quedan más días de trabajo para construir nuevos fuertes Y establecernos de una vez por todas en esta zona ¡Salud por eso y por el rey! ¡Salud por el rey! El momento está cada vez más cerca Nuestros soldados están bien entrenados Nuestros soldados son bravos Nuestros guerreros saben a lo que se enfrentan Nuestros soldados saben lo que necesitamos Nuestros guerreros están dispuestos a dar la vida por nuestra causa Vamos a luchar hasta la última gota de sangre Y vamos a ganar Somos un pueblo valiente Somos un pueblo decidido No nos vamos a rendir por ningún motivo Y vamos a cumplir nuestro objetivo Esta tierra será nuestra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Es el momento de ir sobre Concepción nuevamente. ¡Eso, Leftraru! ¡Echemos al Winca de una buena vez! ¡Va a destruir Concepción una vez más! ¡Lape Winca! 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 ¡Lape Winca!